Bueno, mi hermano de lucha, de batalla, comenzamos a la misma edad y yo creo que es un gran ser humano, brillante. Los genios parten muy temprano y me da dolor porque aquí está mi compadre Aquiles que siempre se dio cuenta de las batallas que después nos reíamos, después que pasaba en los festivales. Él decía que la música vallenata partió en dos cuantas, hasta el año 85 porque habían barras propias y cosas que hoy en los festivales no se ven. Él me decía mi amor, yo le decía mi vida entera y tenía una particularidad que era muy buen hijo. Y hay una anécdota, Cocha, usted se batió con él allá en Frank Halit, en la Plaza Alfonso López, Tarima Francisco del Hombre. ¿Qué recuerda de ese episodio? Bueno, lo que decía él, que eso había dos estilos, dos estilos y sobre todo que, como dice todo el mundo, me encasilla con él porque éramos los archirrivales, decía él, pero él se reía. Cuando cumplía años, la vieja Hilda, vivía en Simón Bolívar, yo iba a parrandear con él y decía que la vieja Hilda era muy fanática mía. O sea, era una amistad. Nosotros peleábamos en la época del festival. De resto, como hermanos, él me decía mi amor, yo le decía mi vida entera. Tenía una cosa que él me decía que los dos éramos buenos hijos. Y finalmente demostraron ustedes ser grandes dentro de este contemporáneo porque fueron reyes los dos. Los dos y sobre todo muy grandes amigos. Una amistad. No hace mucho estuvo apoyándome en el museo antes que yo lo culminara. y alcancé a hacer una entrevista y fue a pedirme un acordeón que sale en un video de norteños. Yo tengo un acordeón italiano que utiliza los ron norteños y fue a la casa y preguntó por mi mamá. Le dijo a mi hermana, ve, 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 donde está la vieja Estela y le voy a festejar el cumpleaños a tu mamá el 10 de enero. Y mira. Bueno, cocha, sabemos que el sentimiento que hay, gracias. Con gusto, hermano. Y se fue un ángel porque Omar Jena era más gente que música. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre. En Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.